Hola gente un saludo especial para todos mis seguidores en el canal en esta ocasión vamos enseñarles cómo cambiar el filtro a este subaru el filtro de la cabina del aire es un número de pieza que te necesitan 22 40 30 y el nuevo este es el nuevo como pueden ver algo muy importante aquí esto indica que hacia arriba va lo ven entonces vamos a quitar el viejo y vamos a ver cómo está si está hacia abajo o está hacia arriba pero esto siempre va a ser up y si va a dar o dice se va a ir así entonces que vamos a demostrarle cómo quitarle el teléfono de pasajeros vamos a abrir la gaveta esta pieza cita que está aquí está necesitamos empujar hacia afuera ahí luego no se debemos quitar la gaveta es todo clic que tiene esta parte aquí y acá como empuja hacia adentro a empujarlo hacia adentro y empujan hacia afuera esta parte que abajo en esta que va aquí estaba aquí una de este lado y la otra acá este es el filtro que para quitarlo necesitan apretar esta parte cita que hacia adentro y allá nosotros vemos luego lo quitamos cuidadosamente que no vaya a caer algunas hojas de esa o basura al motor porque va a quedar sonando hasta que se rompa supervisamos que esté bien la necesidad de suciedad tratamos de limpiar un poco luego vamos a colocar el nuevo como lo ven dice ap cuando suena clic ya está puesto ya está bien colocado luego vamos a poner la gaveta recuerden que esta parte aquí donde va a ir colocamos un extremo y luego 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 subimos hacia arriba y la parte de acá la colocamos empujamos solamente hacia adentro regresamos hacia adentro ahí luego vamos a ver la gaveta vamos a abrirla de nuevo ahí quedó todo bien cerramos así de fácil mi gente espero que le ayude mucho el vídeo y no olviden seguir apoyándonos ya tú sabes que lo que activo es rey y eso sí